Alrededor de 180 mujeres participaron en la primera caminata celayense con tacones, la cual fue realizada el pasado domingo conmemorando el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. Sin perder el glamour y belleza, estas mujeres en punto de las 11 de la mañana arrancaron esta interesante caminata. Cabe señalar que en la misma participaron regidoras y directoras de dependencias, así como la alcaldesa Rubi Laura López Silva, quien comentó es una manera sana de festejar este importante día. Ya creamos en esta administración municipal el Instituto Municipal de la Mujer, que va a dar precisamente diferentes servicios. Tres fundamentalmente, uno en la atención en el tema y en materia de violencia en materia de la mujer. Otro de los aspectos es salud mujer, en este programa estamos atendiendo o apoyando a las mujeres en temas de diabetes, hipertensión o cáncer de mama, que básicamente va acompañado a un servicio que se realiza por los otros organismos ya que están oficializados en materia de salud, como el Issste, el Seguro Social o el Seguro Popular. Sin embargo, puede haber mujeres que no tienen la posibilidad económica para salir avante. El otro tema es apoyar a las mujeres que tengan negocio de realizar vestidos, pasteles y demás, y que estén necesitando en este momento alguna colaboración. Tacones altos y bajos se podían observar caminar alrededor del jardín principal, cada uno esperando ser la primera en llegar y ganar los interesantes premios electrodomésticos. Es importante resaltar que este es el primer evento del Instituto Municipal de la Mujer. Sin embargo, aún vienen muchos más que apoyarán a las celayenses, indicó la primera edil. Ya creamos en esta administración municipal el Instituto Municipal de la Mujer, que va a dar precisamente diferentes servicios. Tres fundamentalmente, uno en la atención en el tema y en materia de violencia, en materia de la mujer. Otro de los aspectos es salud mujer. En este programa estamos atendiendo o apoyando a las mujeres en tema de diabetes, hipertensión o cáncer de mama, y que básicamente va acompañado. Un apoyo importante para la mujer es poderle otorgar becas a aquellas que quieran salir adelante. En el proyecto de mujer productiva se les apoya con alrededor de 15 mil pesos que sirven para llevar a cabo su negocio. Ya que la violencia contra la mujer es un tema latente, López Silva agregó que se trabaja con el DIF municipal para apoyar a las mujeres agredidas. Aunque aún falta mucho por hacer, hoy en día la mujer tiene un papel importante y ha logrado sobresalir. Tenemos diferentes oportunidades donde todavía se tienen que abrir los espacios hacia las mujeres. Y ahora se ha visto una apertura muy importante. Pero bueno, todavía desafortunadamente en algunos estados en el país todavía existe esa represión, se diría, o la falta de atención o reconocimiento de las capacidades y las habilidades de la mujer. Y pues bueno, yo quiero reconocer a la mujer celayense que se ha abierto los espacios, ha abierto el rumbo, un rumbo distinto que se ha marcado precisamente a raíz de que la mujer ha salido avante, no se queda callada, pero además sabe, sabe cuándo y cómo decirlo. Es así como de una manera muy peculiar se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Con imágenes de Luis Fuentes, para VIA Noticias, Blanca Mireles.